¡Suscríbete al canal! Y si solo podía jugar Minecraft, pues dije yo, pues venga, vamos a hacer de una vez la trampa de mobs No, no tengo dos coches Pero bueno, funciona o funciona, como veis Tengo aquí todo lo que me ha sobrado Haciendo las pruebas, mira, ya me dropearon calabaza, me dropearon una patata Y nada, no la he hecho fuera de cámara por lo mismo, porque no tengo conexión, no podía grabar Jugar en el portátil, pues es lo que tiene Y nada más, chicos, es esto, es lo que hay Bueno, la trampa, pues como veis, es hacia arriba, en medio de hacia abajo Vale, esta agua hace como un ascensor que llega por aquí, aquí hay otra corriente de agua a 23 bloques Y caen aquí, y quedan a un corazón ¿Qué pasa? Que si le quito esta, pues me mueren al caer, ¿no? Entonces, pues ya la dejas, ¿eh? Total, con dos toques, ya mueren Necesito hacer una mesa de encantamiento, porque... Ya tengo 43 niveles, y la verdad, ahora cuesta subir un poco Y nada, pues mira, ahí se pelean por entrar, como veis Bueno, pues es eso, es en ascensor, ¿vale? Tenéis muchos vídeos en inglés de cómo hacer esta trampa Pero bueno, si encuentro Un... Un respawn de arqueros O si vosotros sabéis dónde lo hay Tenéis mi semilla ahí en el... En el blog Y hay gente que está jugando el mapa Y bueno, si descubrís alguno y tal, pues me lo decís Y ya lo hacemos Esto es lo suyo, es quedarse aquí un buen rato y tal Pero bueno, no lo voy a hacer, porque... Ya no me interesa más El capítulo se va a llamar resumen Porque os voy a resumir todo lo que hice, fuera de cámara Estando en la aldea Pues como veis, bueno, la tengo cerca de casa Y lo que sí conseguí fueron un montón de stacks de piedra Por acabar, pues todo esto, ¿no? Lo que es la sala, las escaleras Y me hice el camino para casa Uy ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí, ven aquí Hola Vale, como veis, pues eso, me hice las escaleras para casa Está cerca de casa Aquí me gasté bastantes stacks Pero... Pero bueno, en fin La cosa bonita que tiene, ¿no? Por ahí haré la granja de hongos Como veis, tapé ahí Todo lo que vienen siendo los cultivos Vale, puse todo ya normal Porque lo voy a hacer en otro sitio Voy a ver si lo hacemos en el capítulo que viene Este va a ser un resumen, nada más Como veis, recogí bastante trigo Ya tengo bastantes semillas Tengo cactus Y aquí está el mapa de casa Como veis, esto sigue creciendo Aquí hice el de cactus Que ya lo recogí varias veces Las vacas siguen escapando No sé por qué Mira, veis, ahí hay una Pero bueno, en fin Y nada más, ¿no? Hice gran cosa Lo que más tiempo fue Fue la... Lo que es la granja de experiencia Bueno, le puse piedra a la casa Como veis, que antes era de madera Solo la rellené con piedra Los huecos que tenía Nada más Agrandé un poquito el cacao Y nada más Bueno, y la... Vamos a ir hasta allí A ver si me da tiempo Destruí la pirámide Le quité toda la lana Y cogí... Pues la arenisca Y la piedra cincelada Y todo eso, ¿no? Vamos a ir para que lo veáis Estuve marcando algunos puntos también Mira, ahí tenéis uno Si lo veis ahí Ahí tengo una cueva Que quiero entrar con vosotros Ahí hay una... Un río de lava Que es donde voy a coger la obsidiana Para hacerme el portal Y todo eso Como veis Coño Como veis Aquí le falta bastante piedra A la pirámide Le cogí toda la... ¿Veis? Le faltan un montón de cosas Le cogí toda la lana De la naranja y la azul Como veis está todo... ¿Veis? Aquí le falta la lana Y bueno Y está media destruida Porque le quité bastante... Bastantes cosas, ¿no? Como veis aquí Y le falta toda la pared Bueno, en fin Estuve aquí cogiendo cosillas La cueva donde encontré el spawn Si os fijáis Bueno, esa cueva la limpie, ¿vale? Le cogí todo el metal Toda la redstone Todo el carbón Todo lo que tenía a la vista, ¿no? Y después, claro, lo cerré Por hacer el spawn Por hacer la trampa, ¿no? Mira, aquí tengo el río de lava Como veis Aquí lo tengo marcado Para que no se me pierda Y nada más, chicos Y por eso quería buscar otra cueva No encontré diamantes, desgraciadamente En la cueva del spawn Más de lo que había encontrado Que fue bastante, la verdad Y... ¿Dónde está mi casa, tío? Para allá, joder Bueno, ya sabemos que a él... O sea, no, tío ¿Dónde está mi casa, tío? Es para allá Hizo des-spawn Ah, mira, ahí está Mira, chicos Esta, mira Aquí también la marqué Es una cueva que quiero investigar Que todavía tengo el metal y todo No lo cogí Para que, bueno Cuando sea el capítulo Pues ir a por él Que este, bueno Este capítulo va a ser cortito Solo para enseñaros nada más Lo que hice Plante árboles Que ya lo sé Bueno, esto ya lo sabéis Que ya lo sabía hecho Vamos a coger esto Y como os digo Quiero hacer una... Unos cultivos Que estuve viendo un... Un vídeo de... De Alex el capo De la serie que está haciendo él Al natural también Qué casualidad Y... Y me gustó La forma que tienen los cultivos Aquí voy a hacer una... Ya veréis Va a ser un poco copiada de él La trampa no la copié de él Se la ve a un... A un chaval americano Que no me acuerdo De cómo se llama Y por cierto Estuve viendo también Cómo hacía Alex su trampa Y yo tardé... 45 minutos menos que él O sea que... Sin comentarios O sea que ya me diréis Qué clase de Dios Pero bueno En fin Y nada Pues aquí lo que quiero hacer Es una... Una... ¿Cómo se llama? Una... Una especie de cascada Como la que tiene él Y hacer los cultivos así Por pisos Eso sí me ha gustado mucho Para que veáis Que cuando... Tiene mérito sus cosas También las digo No es todo... Irónico Y la verdad es que sí me gustó mucho Y quiero hacer los... Los cultivos como los tiene él Y la verdad me gustó muchísimo Y... Y se los voy a copiar Así literalmente Y así os lo digo Se los voy a copiar Hostia que me pincho tío Y voy a hacer seguramente Un piso de zanahorias Un piso de patatas Y otro piso de trigo Y hablando de eso Los dejé allí ¿Verdad? Sí ¿Por qué? Porque soy su normal Bueno nada pues chicos Voy a... Voy a ir a por ello Y nada Y lo voy a dejar aquí Que ya veis lo que hice Que prácticamente no fue mucho Pero... Lo que más tiempo me llevó Fue la trampa de mobs Que nada Creo que la hice en... Medio ahorita O así creo que la hice Más o menos ¿Eh? Viendo... Claro Previamente el vídeo Del chaval este De... No me acuerdo como se llama Tío es un... Americano Que bueno Por lo menos Lo he explicado un poco ¿No? Bueno ya estoy Y ya está chicos Pues lo voy a dejar aquí Voy a ir a coger la patata Y... Y la zanahoria Y ya está Lo vamos a dejar aquí En la... En la trampita Venga pues nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao